Música Buenas noches a todos y a todes. Gracias, Yana. Lo escribe un poeta, claro, pero lo podríamos firmar todas. Hemos venido para golpear con la palabra, hemos venido para no hacernos los sordos. Con tantas cosas como nos han venido de frente, no es el momento de ponerse de lado. Con la valentía que nos ha tocado mostrar a todos y a todas a diario, no es el momento de creerse el discurso del miedo. Ya lo dijo Nacho Vegas, el miedo está cambiando de bando. Somos gente que resiste y eso en estos tiempos es algo simplemente extraordinario. Los últimos meses han querido darnos donde más nos duele, porque han querido quitarnos la ilusión. Incluso cuando tenemos a gente como Ada Colau o Manuela Carmena en los ayuntamientos, nos han querido decir que nos vayamos despertando del sueño. ¿Pero de qué sueño nos vamos a despertar? Si Oviedo se viste de dignidad porque ahora tenemos a Ana Taboada en el ayuntamiento. Los aplausos son para Ana. Esto no es ningún sueño. Es una fuerza imparable que el 20 de diciembre nos hará vivir un momento histórico. Y respecto a la historia creo que hay otra cosa en la que nos han intentado engañar y tampoco tenemos que permitírselo. Porque esto, la historia, no la hacen ni Emilio León, ni Sofía Castañón, ni Pablo Iglesias. La historia la hacemos todas las personas que vamos construyendo en nuestro tiempo. Nuestra historia, aunque no aparezcan luego los nombres en los libros de texto. Queremos una historia social. Queremos una historia que vayamos contando a nuestros hijos, a nuestras hijas, los motivos por los que nos podemos sentir de verdad orgullosas por tener una constitución y no un papel que celebramos ahora cada 6 de diciembre. Una constitución que no deje a nadie atrás. Me daban la enhorabuena hace unos días por encabezar la lista al Congreso en Asturias y lo único que yo quería decir, pero decir de verdad, es que la enhorabuena es para todas, para todos y va a ser el 20 de diciembre. Esa es la única enhorabuena que tenemos que celebrar y tenemos la responsabilidad de conseguirla. Estamos aquí porque compartimos las mismas profundas ganas de echar a quienes por robar nos robaron hasta la esperanza. Pero la esperanza ha vuelto, la esperanza desborda. La esperanza es esto, que estamos aquí mojándonos, que estamos aquí temiendo por el equipo que se puede estropear en cualquier momento, que hay niños y además cuando hay niños, y eso ya lo han dicho muchas veces, entonces es real. La esperanza es nuestra, nos desborda. Y el miedo, ya lo dije, ha cambiado de bando. Hemos visto lo que la gente puede hacer, lo que la gente consigue. Porque queremos vivir en un país fuerte, con una economía fuerte, donde no sean los de siempre quienes pagan las consecuencias, donde no las tengan que pagar las pymes, donde no las tengan que pagar los autónomos, las autónomas, los contratados ocasionales, asalariados. Un país donde no echen a la gente de sus casas, donde todas y todos tengamos derecho a un trabajo digno. Frente a los Gürtel, los Bárcenas y los EREs. Transparencia, eficacia y responsabilidad. Y es verdad que pesa, pesa mucho sobre los hombros la responsabilidad. Pesa por lo que hemos visto construir entre todas en estos meses, en Sisión, en Uvieu, en Avilés, en la zona oriente, en Asturias. Pesa, claro que pesa. ¿Y qué irresponsabilidad? Si no pesara, ¿qué irresponsabilidad? Si de vez en cuando no se nos encogiera el estómago, pero lo que está claro que no se nos encoge es el corazón. Hemos visto a personas normales hacer cosas extraordinarias. ¿Cómo se nos va a encoger el corazón? Y el peso de estos días, tenemos que ahora convertirlo en toda la ilusión para llegar al 20 de diciembre y demostrar que el cambio que ha sucedido en las calles llega también al Congreso. El cambio que se nota en el Parlamento Asturiano con las nueve parlamentarias y parlamentarios que nos representan y que se dejan en la piel va a llegar también al Congreso. El cambio que se nota en los ayuntamientos, en ayuntamientos como el de Avilés, va a llegar también al Congreso. Así que pienso en aquella frase que decía Emilio León a Isidro. Isidro, me presento. Pues me presento, nos presentamos, todas y todos. Y os pido que no nos dejéis esto de presentarnos, hacerlo solas, hacerlo solos, que lo hagamos juntos, que lo hagamos juntas. Porque tenemos que escribir la historia entre todos, entre todas. Y hay otra cosa más, que yo creo que hoy tenemos que estar alegres, porque mañana nos vamos a sentir orgullosas y orgullosos. ¡Sí se puede! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!